¿Qué pasa gente? ¿Cómo va la cosa por ahí? En este vídeo os quiero enseñar la solución al error común que están sufriendo muchas personas en Call of Duty Black Ops 2. Un error que a algunos no les ha dejado ni siquiera jugar y a otros no nos ha dejado pasar del primer capítulo. Y bueno, la solución es muy sencilla. El error es este, aunque lo tenéis en el título. Pero bueno, ahí os lo enseño. Un Heartlet Exception Couch. Pues ese error se quita de la siguiente manera. Le dais botón, clic izquierdo, os sale este recuadro, le dais a cambiar configuración de fecha y hora. En cambiar fecha y hora tenéis que poner día 13, la hora a las 8 de la mañana. Vale, esto podría valer, aunque lo voy a poner justo, que no influye, pero bueno. Y cambiar zona horaria tenéis que elegir... Enseguida os lo digo. Aquí está Pekín, Chojin, Hong Kong, Yurumki. Lo seleccionáis, aceptáis. Y en la tercera pestaña, hora de internet, le dais a cambiar configuración. Y tenéis que destildar esta opción. La desmarcáis, sincronizar con un servidor horario de internet. Aceptamos, aceptamos de nuevo y enseguida vamos a ver que sí que funciona realmente. Y como podéis ver, Call of Duty Black Ops vuelve a funcionar. Y ya no se crasea después de los vídeos del principio. Que personalmente el error me daba ahí, en ese sitio. Iniciar, todo funciona perfecto. Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda. Si os ha servido de ayuda y os he hecho feliz, porque podéis seguir con la campaña de Call of Duty, hacerme feliz a mí con vuestra suscripción. Si no es mucho pedir. Muchas gracias y sobre todo gracias por ver mi vídeo y estar ahí día tras día. Chao, chavales.